Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día miércoles 22 de septiembre de 2021. Un día especial para los mercados como cada vez que tiene lugar un encuentro de política monetaria de la FED. Hoy es uno de ellos. Y, bueno, como pocas veces está dividida la cuestión entre quienes creen que va a haber algún tipo de recorte de fondos y quienes creemos que no lo va a haber y que se van a mantener los 120.000 millones de dólares mensuales que el Banco Central coloca en la economía en compras de bonos mensualmente hasta nuevo aviso. No le faltan ahora demasiados motivos al presidente Powell y al comité para mantener esta compra masiva de bonos dado que, bueno, la variante delta se sigue expandiendo en todo el país con menor letalidad de verdad y con una pandemia que se ve, bueno, claramente más relajada en prácticamente todo el mundo si bien se siguen sumando una gran cantidad de víctimas diarias con la economía que viene creciendo a bien de todo pero con una inflación que cayó del 5.4 al 5.3, muy poco, pero con, digamos, una medida simbólica de que la inflación por lo menos no ha seguido creciendo en el último mes, en los últimos 12 meses tomando en cuenta agosto de 2020, agosto de 2021 y esto genera que, bueno, la FED tenga un argumento adicional para mantener estas compras de bonos. Por otra parte, las nóminas del pueblo agrícola que crecieron prácticamente a la mitad de lo que se esperaba también es un motivo para esta cuestión y, bueno, ahora el problema de China con la inmobiliaria prácticamente la más grande del mundo, la segunda más grande que está con problemas de liquidez y que está generando una crisis por ahora muy moderada en la bolsa de Nueva York que venimos de un martes en el cual, bueno, la caída de la bolsa se atenuó pero con papeles que todavía mantienen un sesgo bajista muy marcado esto puede cambiar en forma violenta esta tarde, a partir de las 2 de la tarde o la del este cuando se conozca el comunicado de política monetaria de la FED y posteriormente la conferencia de prensa del presidente Powell ¿Qué es lo que va a decir Powell? Bueno, finalmente que el dinero queda circulando en la economía que probablemente en noviembre o diciembre haya algún tipo de recorte que se van terminando los plazos y habrá que ver cómo toma esto el mercado si lo toma como diciendo todavía tenemos mucho dinero para seguir operando o si se nos va el dinero y tenemos que empezar a achicar posesiones algo que ya ha venido pasando en los últimos días el dólar fuerte en todos los frentes pero con algún signo de agotamiento sobre todo ante el euro, ante la libra estadina y ante el franco suizo no tanto ante el yen el yen sigue fuerte y, bueno, por ahora no ofrece señales de cambio a vida cuenta de que, bueno, una crisis bursátil genera un crecimiento tanto de la moneda nipona como de la onza de oro pero, insisto, todo esto puede cambiar sustancialmente en muy pocas horas la sugerencia, esperemos a que se conozca el comunicado a que termine de hablar Powell y ahí si queda tiempo hasta que termine la sesión americana ahí colocar operaciones pero, lo entendía, va a ser prácticamente imposible encontrar oportunidades de operar el mercado ya viene quieto desde la sesión asiática y esto se va a mantener igual y la reacción definitiva la tendremos mañana jueves cuando abra Nueva York pero todavía ahora faltan 24 horas para ello de manera que un día importante muy, muy importante para los mercados y con, bueno, la lógica expectativa que genera en los mercados esta decisión de la Fed una excelente jornada de operaciones para todos nos vemos mañana jueves bajo que nos vemos mañana jueves y y